No tenemos propuestas para votar, ni para los políticos a los que les gustan los trajes caros. Rescatar bancos o salvar a las familias, la alternativa está clara. Que la gente se rebelde, que se rebelde contra los mercados, que se rebelde contra toda esa gente que no nos hace que enriquecerse a costa de todos los ciudadanos y ciudadanos. Recortes para los que menos tenemos, tratar de quitarnos las migajas a los que estábamos sufriendo la crisis. ¿Cómo vamos a recortar de la sanidad, de la educación, de la ley de dependencia? ¿Para qué? ¿Para darle más a quién? ¿A los mercados? ¿A quién más gana? El Congreso y el Senado son cámaras de no representantes que tienen la puerta cerrada a los derechos de los ciudadanos. A la calle, que son muy ricos, pero son muy pocos. Esa es la dicotomía a la cual nos enfrentamos el día 20. Por eso, vamos a rebelarnos.